¡Suscríbete al canal! Bueno, si me permites... Acá lo importante es que, como ya lo habías mencionado, estamos en presencia de la serie de ficción más exitosa en la historia de la televisión paraguaya. Y después de haber estado tantos años en vigencia, y después de haber quedado, después de haberse hecho una pausa importante, uno siempre está con ese temor de saber, ¿será que vamos a tener esa misma aceptación? Porque hay toda una generación que vibró con sombras y que hoy ya están grandecitos, de repente hay otro interés, otro gusto, pero parece que la gente reaccionó positivamente, pero así en general. Bastante, Jimmy, impresionante, lo veníamos viviendo, estoy sintiendo en las redes sociales tendencia en todas partes, y también, bueno, también a través de la audiencia misma, porque Telefuturo estuvo marcando justamente el pico de rating en toda esta semana. El horario de ustedes. Totalmente. El horario de ustedes, que ustedes lo han hecho. Estamos muy agradecidas a la teleaudiencia por eso. Esta noche, Sara, ¿Familia Normal es el título de este episodio? Una familia normal a sí mismo. Cuando a mí me llamaron, el episodio todavía no estaba finalizado, porque se había parado todo por el tema de la pandemia, entonces ellos no habían grabado nada, y de hecho estaban entre que sí y que no este episodio, ¿qué iba a ser? Y justo cuando yo voy al casting con Glotilde Cabral, ella me dice, estoy finalizando y voy a ver qué papel hago. Y su pregunta grande es, ¿estás dispuesta a hacer cualquier papel? Y yo le digo, sí. Entonces yo pensé, dije, voy a hacer un árbol, voy a hacer la visión. Claro que sí, le dije, quiero participar, porque estaba justamente por Paraguay, y entonces me dijo, bueno, déjame un ratito. Entonces a las semanas me responde y me dice, bueno, este va a ser tu papel. Y así el más terrorífico para mí, el que ella me dice, este va a ser tu papel otra vez. Que nada de lo que yo pensé, y yo le agradezco mucho, no solamente por confiar, sino que me pareció tan grande lo que ella hizo con todos los actores, de sacarle de su zona de confort a todos, ¿no? Porque todo el mundo pensó que iba a ser un papel, y ella le sacó a todo el mundo de su zona de confort y hizo que de esa manera crezcan como actores. Pero eso se nota después en todas las series. Me imagino, terminando con lo del título nomás, Jimmy no va a tener nada de normal seguramente lo de la familia que vamos a ver esta noche. Bueno, antes de nada de ir para la basura, ya era un poquitito lo que vos estabas diciendo. La verdad que una belleza como esta no puede ser pora nunca. ¡Es posible! Ojalá me aparezca. ¡Es posible! Ojalá. En la más oscura noche. Sí, sí, que me tire la pata. Pero bueno, no hay papeles pequeños para grandes actores como ustedes, y eso se va a demostrar también en este capítulo de esta noche con la participación de Margarita Irún, que me contaba esta mañana que va a ser un papel que nunca hizo un personaje, que nunca hizo en su vida. Imagínense, yo dije, con tanta trayectoria, tantas cosas que hizo Yasu, a ver, ¿verdad? Sí, ¿qué será? Ese es el personaje que tienen que averiguar hoy a las 22, justamente que yo le escuché a ella quejándose, o sea, no puedo creer que estoy haciendo, no quejándose mal, pero diciendo, no puedo creer, no puedo creer la emoción, y ese es el que tienen que averiguar justamente esta noche, el de ella. Ok. Es el más importante. Bueno, no nos quieren contar nada acerca del capítulo de esta noche, parece que vamos a averiguar sí o sí, así que hagan la invitación para toda la gente a que se prenda 22 horas por Telefuturo, por supuesto. Le invitamos a todas las personas acá con Jimmy a que vean esta noche a las 22, solamente, únicamente, por Telefuturo. Encanta. Por favor, porque van a ver un episodio espectacular, no porque nosotros estemos, sino porque la historia es espectacular. Y bueno, yo quiero, si es que me permiten un segundito, resaltar un poquito el trabajo de la gente que está detrás de todo esto, porque inclusive en tiempos de pandemia, que todo el mundo sabemos que está dura la cosa, ellos se han animado y nos han animado a nosotros a tomar parte de este proyecto. y la verdad es que dentro de todo lo que se hizo dentro de pandemia, nadie puede decir, ahí nos contagiamos de COVID, o sea, por el estilo, pues se cuidaron todos los protocolos. Mi respeto y mi agradecimiento a la producción y hablo también en nombre de Farah por habernos invitado a formar parte de este proyecto. Bueno, doble mérito entonces para todo el gran equipo que hoy se consuma con éxitos en este último capítulo. Y mira lo que se viene, una familia normal. ¿Qué será? ¡Suscríbete al canal!